Bórrame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón Sin tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor, cómo anestesiar al corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Róbame el tiempo, córtame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie, no Aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón Sin tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor, cómo anestesiar al corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Si lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Dime Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas Así que lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo